Elías Elías Respóndeme Señor, respóndeme Señor, que sepa este pueblo que Dios le habrá Respóndeme Señor, respóndeme Señor, que sepa este pueblo que Dios le habrá Respóndeme Señor, respóndeme Señor, respóndeme Señor, que sepa este pueblo que Dios le habrá Respóndeme Señor, respóndeme Señor, que sepa este pueblo que Dios le habrá Respóndeme Señor, respóndeme Señor, que sepa este pueblo que Dios le habrá Gracias por ver el video.